Ahora vamos a ver las preguntas que hicieron en el video de con que fertilizar que es el cuarto video del curso de fertilización. La huerta del tío Juan problemas y soluciones pregunta el estiércol de borrego como abono en cítrico es bueno o malo y que nutrientes aportes. El abono de borrego es realmente un abono muy bueno, posee prácticamente todos los nutrientes que necesita la planta, va a depender mucho su calidad de acuerdo a la nutrición que reciba los animales. Si su fuente de nutrición además de pastos es con alimentos concentrados, la cantidad de nutrientes que va a aportar al suelo va a ser mayor. Si a los animales se les dan sales mineralizadas como complemento en su nutrición, también eso va a ayudar a que el abono que surja de estos borregos sea de mejor calidad para los cultivos. Estos abonos se aplican en unas cantidades realmente altas, 20, 30 toneladas por hectárea. La legislación española pone unos límites para la cantidad de abonos orgánicos que se aplican al suelo, ya que ellos han tenido problemas importantes con el tema de los nitratos en las aguas subterráneas. En las zonas tropicales ese problema no es tan marcado, en las zonas que tiene lluvia o las zonas de bosque seco tropical que tiene un periodo de lluvia y un periodo seco. Pero en las zonas áridas se podrían presentar problemas similares a los que se presentan en España. Sin embargo, en estos países tropicales no existe una migración tan severa como en el caso de España, donde se ha llegado a usar mucho abono de animales como los borregos para nutrir a la planta. Pero en esencia es muy bueno. Otro beneficio que aporta es la mejora de la estructura del suelo y las relaciones hídricas del cultivo. Sofía Celeste pregunta, me gustaría saber a qué edad del limonero debo comenzar a fertilizar. Se puede comenzar a fertilizar incluso desde el mismo momento en que se trasplanta la planta al campo. Sin embargo, lo que es importante es que en la medida que crece la planta se le aumenta la cantidad de fertilizantes que se le aplica al cultivo. Ante la respuesta que nosotros le habíamos puesto, Sofía Celeste nos vuelve a repreguntar. Gracias, solo tengo un huerto casero. Mi limonero está en tiesto, maceta. Lo planté desde cero, semilla. Y ya deseo que esté grande. Gracias por contestar, muy amable. En el caso de plantas y macetas, Sofía, se le puede utilizar abono orgánico. Que lo puedes elaborar en tu casa haciendo compostaje de los residuos orgánicos de la cocina. Para ello, buscan en YouTube que hay muchísimos videos que explican cómo hacer compostaje con basura a nivel casero. Y ese abono lo puedes aplicar en tus macetas a partir de este momento. Y vas a ver qué tan rápido crece tu limonero dentro de la maceta. Cuando ya lo veas que esté suficientemente grande, lo pasas a tierra para que complete su desarrollo. Si lo deseas que se te quede en maceta, tendrías que, periódicamente, podar las raíces y hacerle podas al follaje usando las técnicas propias del manijo en bonsai. Que esos son temas que nosotros no tratamos porque nosotros nos dedicamos más a la agricultura. Pero tú pudieras mantener tu limonero dentro de tu casa en forma de bonsai y se ven bellísimos. Y para ello, periódicamente, le podas las raíces y las hojas, el follaje y vas conduciendo tu planta. Si tienes un terreno donde sembrarlo a campo abierto, pues símbralo y también vas a poder tener tu limonero a nivel de campo abierto. Solo que al proceder de semillas, como estás diciendo, tardan unos cuantos años en esta reproducción. Javier Juárez dice Hola, saludos de Guatemala. Gracias por tan excelentes videos. Soy seguidor de todos sus videos, pero tengo una duda. Si me podrían explicar lo siguiente. Yo compré estos fertilizantes porque en la página web decía que servían para ciertas cosas. Y cuando los compré, resulta que eran para otras. Por ejemplo, mejorar tamaño y sabor. Los que utilizo para mi huerta donde tengo dos aguacateros, dos limones, una mandarina y dos naranjales. Los abonos son los siguientes. 15,530, más magnesio, más microorganismos eficientes. 13,4013, más magnesio, más microorganismos eficientes. 7,2,4, más magnesio, más microorganismos eficientes. Si bien nosotros todavía no hemos hecho el video sobre los fertilizantes, voy a explicarte de una forma muy sencilla que son cada uno de ellos y para que sirven. El primer número te habla del contenido de nitrógeno. El segundo número te habla del contenido de los fosfatos en forma de P2O5. Y el tercer número te habla del contenido de potasio en forma de K2O, óxido de potasio. Entonces, si tú tienes un fertilizante que es 15,530, este es un fertilizante que es rico en potasio porque tiene 30 de K2O de potasio. Tiene más potasio que nitrógeno. Este tipo de fertilizantes se utilizan principalmente para producir frutos grandes y se utilizan en la etapa de fructificación del cultivo. El 134013 es un fertilizante que tiene más fósforo que nitrógeno y potasio. Este es un fertilizante que ayuda en dos fases. Una en la fase de formación de raíces, cuando uno trasplanta la planta al campo y desea que la planta desarrolle muchas raíces. Y también ayuda en la etapa de floración para lograr una mejor polinización. Este, luego viene el 7124. Este es un fertilizante que tiene 12% de fósforo. O sea, también sería un fertilizante parecido al 134013, solo que tiene menor cantidad de cada uno de estos fertilizantes que me usan. Cuando todos te dicen que tienen más MG, significa que tienen magnesio. Sin embargo, no especifican qué cantidad de magnesio tienen. Y cuando te dicen más EM, significa que tienen microorganismos eficientes. Esos son unos microorganismos que ayudan a mejorar la salud integral de la planta, la microflora del suelo. Y realmente son productos muy interesantes. Ahora, si son a nivel casero, que lo que tienen son unas pocas plantas, te recomiendo considerar la fase del compostaje, tal cual como veníamos conversando en las preguntas anteriores que hemos mostrado en este mismo video. El mundo vegetal pregunta. No sé si se habrá hecho la prueba de combinar las micorrizas con el uso de fertilizantes químicos minerales. Teóricamente debería aumentar más del doble la absorción de nutrientes. Además de que resiste mucho la aplicación de fuentes fertilizantes, el bacillus subtilis parece ser otra opción. Además de que segrega la hormona de crecimiento a la planta. Para los amigos que no saben lo que son las micorrizas, las micorrizas son unos hongos que están viviendo en asociación con las raíces de las plantas. Esas micorrizas hacen una simbiosis con la planta. O sea, la planta y las micorrizas se ayudan muchísimo. ¿Qué hace la planta? La planta produce unas sustancias azucaradas que alimentan a las micorrizas. Y las micorrizas, por otro lado, con sus hongos que son, imagínense, como una telaraña que crece en el suelo, buscan el agua y fertilizante y lo agarran del suelo y se lo llevan a las raíces. Entonces, básicamente, tienen un negocio donde las micorrizas le dan fertilizante y agua a las raíces y las raíces le pagan dándole azúcares para que la micorriza se alivine. Existen en forma natural, casi siempre en casi todos los suelos, hay micorrizas presentes y más si los suelos son con buen contenido de materia orgánica, como el uso, por ejemplo, de los abonos orgánicos que veníamos mencionando momentos atrás. El uso de organismos eficientes también favorece la presencia de micorrizas en el suelo. Sin embargo, hay empresas que se han dedicado a producir las micorrizas en forma artificial y luego esas micorrizas se aplican al suelo, puede ser al momento del trasplante de la planta o durante el desarrollo del cultivo, incluso durante la fertilización y en todos los casos se ven mejoras importantes del cultivo con el uso de las micorrizas. Entonces, la respuesta es sí, un sí rotundo, el uso de las micorrizas es altamente recomendado. Si sube al doble la absorción de fertilizantes, realmente no lo podemos decir, no lo podemos escribir, porque no hemos hecho ensayos para demostrar eso científicamente en forma fehaciente. Lo que sí sabemos es que las plantas lucen más bonitas, son más eficientes extrayendo los nutrientes del suelo, gracias al trabajo que hacen estos hongolos, o sea, las micorrizas para las plantas. Francisco, José Francisco Morán nos hizo un comentario de que yo estoy fertilizando con triple 15 a mi 180 limonero y lo fumigo con calcio y tengo riego por goteo, tienen 15 meses de edad. Este, triple 15 es un fertilizante que tiene 15% de nitrógeno, 15% de fósforo, 15% de potasio. Está bastante balanceado. Este, para estas plantas que están en fase de desarrollo, parece ser fertilizantes complicados. Este, para este tipo de comentario más saltero, conocemos los análisis foliares, los análisis de suelo y los análisis de agua. La aplicación de calcio a nivel foliar ayuda, pero no es suficiente. Sin embargo, esto es un comentario temerario porque, repito, necesitamos tener un análisis de suelo, análisis foliares y los análisis de agua para hablar en forma concluyente de si es suficiente o no es suficiente porque a veces las aguas de riego tienen suficiente calcio para nutrir la planta. Entonces, en esencia, o en la mayoría de los suelos tropicales, aplicar calcio en forma foliar no es suficiente para lograr un buen rendimiento de los cultivos. Y hay que aplicar algún tipo de cal al suelo o nitrato de calcio, incluso de magnesio. En el ejemplo que indicábamos en el video original de la que viene esta pregunta, teníamos unas aguas que eran muy ricas en magnesio y no requerían el uso de magnesio adicional. Pero, como siempre, hay que esperar a conocer todos estos factores para decidir si la cantidad de fertilizantes es la adecuada, pero en principio, viéndolo por fuera y por fuera y sin entrar en muchos detalles y sin haber entrado en analizar estas cosas que les estamos mencionando, parece que es una buena estrategia de fertilizantes. Repito la pregunta de Asamade Monserrat Chavarria Sánchez. Hola Ingeniero, excelentes videos. Tengo tres preguntas. Hace dos años compré un vivero de aguacate jajo y lo único que creció fueron las hojas, pero no tienen en común muchos árboles que he visto, ya que el palito y ramita siguen verdes y entre amarillas todavía. No hay forma que comience a ponerse cafecito. Y tienen aproximadamente de 50 hojas. Es normal. Le echo triple quinzas de una marca y sigue igual con tierra abonada. Y mi segunda pregunta es, yo en internet vi que el cuidado de un aguacatero es echarle un producto de calcioboro. Me vendieron uno de otra marca. Ese servirá para sacarle floración al arbolito. Y si me recomiendan en especial algún tipo de fertilizante o abono para que cuando quiera dar fruto, me engorde el fruto, le agradecería. Ya que lo único que sé es lo que ha aprendido en su video e internet. Bendiciones desde Costa Rica. Si el arbolito tiene dos años, realmente está pequeño todavía. Está lejano a la floración. El calcioboro lo necesita la planta no solo para su desarrollo y floración, sino también para el desarrollo en general de la planta. Pero no es el único nutriente que necesita el cultivo. Recuerdan que ya les habíamos hablado del nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, micronutrientes. Entonces, hay que aplicarles de todo. Lo de la tierra abonada sí me parece interesante, sobre todo si son pocos árboles. Y si son productos de compostaje, aprovechando los desechos de la cocina, sería fabuloso. Hay que tener cuidado con las cosas que se ofrecen en internet. De repente, hay ciertas cosas que son engañosas y hay que evaluarlas antes de llegar a conclusiones. Fíjense, en estos videos que hemos desarrollado, nosotros pretendemos dar un gran bagaje de información para que ustedes tengan su propio criterio para tomar las decisiones de lo que les conviene o no les conviene para sus cultivos o sus plantas en sus casas. Sin embargo, a nivel casero, nosotros siempre somos de la idea de que el compostaje es realmente el mejor tipo de producto que pueden utilizar. Y es mucho más ecológico que estar comprando fertilizantes en tiendas especializadas. Con respecto a las 50 hojas, no es difícil decir que si el desarrollo se ve suficiente o no para el tamaño de la planta. Me hace pensar que está un pelo pequeño, un poco pequeño. Sin embargo, debes evaluar cómo estás regando tu aguacatero. Si le estás echando agua en exceso, la planta no va a poder absorber los nutrientes. Entonces, debes moderar también un poco la cantidad de agua que le aplicas a tu cultivo para que la planta tenga oportunidad de absorber los nutrientes y poder desarrollarse. Sin embargo, lo otro que en el caso del aguacate haz. El aguacate haz es un cultivo que le gustan los climas frescos. Y Costa Rica tiende a ser un clima ligeramente cálido. Si tú estás en unas zonas altas, en las montañas de Costa Rica, llegas a ver climas bastante frescos, donde incluso se cultiva la papa, entonces pudiera ser adecuado el cultivo de haz. Pero si tú estás en tierras bajas, más bien cerca de las costas, bien sea Atlántica o Pacífica, te convienen más las razas antillanas como el aguacate polo o el aguacate choquete, que serían más adecuados para tus condiciones climáticas. Porque el haz siempre prefiere climas más frescos y las razas antillanas prefieren los climas más cálidos. Luis Virgilio Peña Fiestas, nos escribe, dice, Ingeniero, buenos días, requiero los cursos anteriores, ya que los busqué en su canal y no están. Agradecido de antemano, Ingeniero Virgilio Peña Fiestas, Lambayeque Perú. Luis Virgilio, cada vez que termina un video de este curso, aparece un cuadradito, debe aparecer de este lado, donde dice curso completo, tú le das click allí y empiezas a ver desde el primer video del curso. Eso se llama pantallas finales en YouTube y nosotros hemos configurado todos estos videos para que el curso completo aparezca en este sitio al finalizar el video. También cuando está comenzando el video y yo digo, bienvenidos al canal de Agrotecnología Tropical, este es otro video más del curso, aparece un circulito negro hacia arriba. También tú le das click a ese circulito negro y vas a acceder a la lista de reproducción donde vas a tener absolutamente todo el video disponible para ti. Mundo Vegetal, hace dos días pregunta, tengo una consulta y siempre tengo problemas porque no me explican bien. Si compro un fertilizante completo, pero menciona por ejemplo, echar un kilogramo por planta o diez kilogramos por hectárea, y si tengo una planta de maceta aún de dos metros, ¿qué cantidad puede echarle a la maceta? Es de 20 litros aproximadamente, el frutal tiene dos años, es de mango, ¿cómo lo hago la conversión para una pequeña cantidad? Una planta de mango en una maceta de 20 litros está bastante apretadita, ¿ok? La raíz del mango puede llegar a profundizar hasta dos metros de profundidad, ¿ok? Y en ancho puede llegar a seis metros, entonces esa planta está bien bien apretadita allí. Sin embargo, es factible la producción del mango en macetas, incluyendo recipientes de 20 litros como los que mencionas, utilizando las técnicas del bonsai. Eso significa que periódicamente tendrás que podar las raíces y podar el follaje para mantener un equilibrio entre el follaje y raíces, y llegar un momento en que la planta te floreará. Por ejemplo, si te dicen 10 kilos por hectárea, es tu pregunta, ¿ok? Y en una planta, en una hectárea caben 100 plantas, eso significa que son 10 mil gramos para 100 plantas, eso significa que son 100 gramos por hectárea, por planta. Pero si tú aplicas 100 gramos a una planta en una maceta, la vas a acabar, ¿ok? En las macetas, la cantidad de fertilizante debe echarse en pequeñas cantidades de una manera muy frecuente. Eso significa que esos 100 gramos que tú tendrías que echarle a esa maceta, tú tendrías que distribuirlo a lo largo del año. Entonces, podrías hacer aplicaciones cada mes de 10 gramitos de fertilizante del que estás comprando todos los meses, que es preferible a echar 100 gramos en una sola oportunidad. E incluso es preferible que esos 10 gramos tú los mezcles con un litro de agua y se lo eches mezclado con el agua a echarlos puro al suelo, ¿ok? Si es factible que logres una bella producción de mango dentro de tu casa, pero no solo debes aplicar las técnicas de la producción agrícola, sino también las técnicas del bonsai porque esa planta de mango en un recipiente de 20 litros está realmente bastante apretada. Bueno, así concluye otro video más del curso de fertilizaciones frutales. En este video pueden hacer todas las preguntas que se le ocurran en torno al curso de fertilizaciones frutales y procuraremos responderlas en futuros videos que hagamos con estas características. El curso va aproximadamente por la mitad y esperamos seguir profundizando. También nos gustaría que nos indiquen qué aspectos más importantes desean que se resalten del curso o que se revitan o que se revisen nuevamente para mayor comprensión de parte de todos ustedes. La retroalimentación de ustedes como usuarios de nuestro canal es muy importante. Las leemos, las tenemos muy presentes y nos permiten día a día tratar de hacer un mejor trabajo para ustedes. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para ser informados cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.